Metro Goldwyn Mayer presenta una producción de George Inglaterra Las sandalias del pescador Protagonistas Anthony Quinn Oscar Werner David Johnson Y Vittorio de Sica El señor George Faber, eminencia Fue muy amable en venir, señor Faber Un citatorio del Vaticano es algo muy importante Por favor, siéntese Gracias El señor Faber Nos gustaría ofrecerle una historia Una historia exclusiva Con los tramos usuarios, eminencia Y algunas más esta vez Me gustaría saber cuáles son La historia es política Muy política Necesitamos cierta reserva Una cierta discreción en su presentación Esto es usted Preso político 1035912 R. Kirill Pavlovich Lakota Todo usted está aquí Desde el día en que nació Hasta ahora Exceptuando la respuesta a una pregunta ¿Qué ha aprendido en 20 años de confinamiento? Esa es una gran pregunta, Piotr Illich La respuesta es muy importante para mí ¿Qué he aprendido? He aprendido que sin ninguna clase de amor El hombre se marchita como la uva de una vida agonizante Señor Premier Él es el padre Telemont de la Secretaría del Estado del Vaticano Su Excelencia Es su hombre Kirill Pavlovich Lakota Antiguo arzobispo de Libov Señor arzobispo Por favor Su pasaporte, señor A partir de este momento Queda entendido que su señoría Es ciudadano de la ciudad-estado del Vaticano Y que gozo de inmunidad diplomática Hasta su salida de la Unión Soviética El muy reverendo Kirill Lakota Arzobispo metropolitano de Libov Siéntese, siéntese Gracias, santidad ¿Está usted bien? Estoy perfectamente ¿Hizo buen viaje? Muy bueno ¿Fue recibido apropiadamente? ¿Son cómodos sus aposentos? No Casi me tratan como príncipe Como lo que es, en realidad Y pletórica de murmuraciones Libia se preocupa por mí, George Eres afortunada en tener una amiga tan solícita Soy una mujer a la antigua, señor Faber Creo en la vida, en el amor y en la búsqueda de la felicidad Pero hay que conocer las reglas del juego No debe subestimar a mi esposo, marqués Conoce todas las reglas Bien Esta es una comisión y no un tribunal Su objetivo es examinar el contenido de sus obras Para ver si conforman la doctrina cristiana fundamental Usted en sí no está siendo juzgado Y logró creer que su presencia aquí no es reflejo de su reputación Me agrada oírlo, eminencia He aquí el primer problema, padre Abarca todo lo que es su trabajo ¿Qué es usted? ¿Filosofo? ¿Teólogo? ¿Poeta? ¿Científico? ¿Cómo debemos juzgarlo? Exacto, lo llevamos al problema de empiezo del mal De lo correcto o incorrecto en el sentido cristiano La muerte de ese hombre de la edad de piedra por otro hombre Deminencia Gracias, eminencia ¡Franco! ¡Eh, Franco! ¡Franco! ¿Y qué soy ahora? Una enciclopedia ambulante del Tohba Un diccionario de teología sobre dos piernas Cada quien tiene su propia cruz Este lugar luce muy confortable ¿Sabe usted cuál es la mía? Le he enviado un obsequio Tierra de la Ucrania Semillas de tirasol Dios y Mishkamenir Ningún otro mensaje Mis respetos y mis cumplidos por su elección